Saludos amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Un inmenso placer estar con ustedes aquí en nuestra... Esta entrega de Tu Opina CDN. Todo, todo está preparado para las 5, ¿verdad? Trasladarnos al Palacio, a la... no, a la Sala Augusta de la Suprema... En el séptimo piso de la Suprema Corte de Justicia, donde estaremos escuchando qué dictará el juez Ortega Polanco a los implicados en Odebrecht. Mientras tanto, tenemos como un cambio de planes. Cambio de planes porque la Procuraduría General de la República informa que el Ministerio Público continúa adelante con la investigación del caso Odebrecht, iniciado a finales de diciembre pasado, a fin de determinar si otras personas o empresas están involucradas. El anuncio ocurre luego de que el Procurador General, Jan Alain Rodríguez, dijera al detallar los presuntos implicados en el caso de sobornos, que en el expediente acusatorio son todos los que están, y están todos los que son, Frank. Eso dijo él. Pero espérate, ahora dicen los miembros de la sociedad civil y de la oposición, sostienen que faltan más presuntos implicados en el caso Odebrecht. El conocimiento de las medidas de coerción a los implicados en el caso que están detenidos fue aplazado, como les dije, para hoy a las 5 de la tarde, por parte del juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco. De inmediato, nuestro director, Gaby Espino, nos pone en pantalla la trivia de la tarde. La trivia de hoy. Vamos a socializar, a compartir. Atención, amigo, amiga televidente. Ahí está. Ahí está en pantalla. Tírele copia. ¿Cómo es? Foto, foto. Tírele foto y súbala a las redes para que la gente opine. Y vamos también a hablar del lodo de Reinaldo, que se enlodó, ¿cómo es? Que pasó por el lodo y no se ensució. Vamos también a hablar de eso. ¿A qué atribuye? Ahí está la trivia. Que la Procuraduría haya cambiado de opinión y ahora deja abierta las posibilidades más implicados en el caso de Odebrecht. Presión, revisión, reflexión. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué fue? Porque él había dicho en principio, ya están todos los que son. Y son todos los que están. No hay más nada. Eso fue en principio. Pero mucha gente ha estado reclamando. Vamos a ver la gente lo que dice. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Quién habla y de dónde? Rosa Brea, de aquí de Rosama. Venga, doña Rosa. Rosa Brea, de aquí de Rosama. Óigame, él lo dejó abierto, el procurador, porque él sabe que hay muchas cabezas que están ahí todavía sin mencionar. Muchas cabezas que están ahí todavía. Rosa, baja el volumen para que no te oiga dos veces. Baja el volumen del televisor. Bájalo. Bájalo un poquito el volumen. Bueno, y seguimos entonces. Vuelve allá más, Rosa. Buenas, buenas. ¿A qué es este cambio? ¿Quién nos habla? Radamés Encarnación de Jaina, hermano Vitorino. Radamés, viste que en principio dijo, están todos los que son y son todos los que están. Ahora bien, hay como un cambio de cosas. No sé, ¿qué ha pasado? Cambió el panorama, Radamés. Es correcto su cambio de opinión, porque lógicamente todo el mundo está consciente que no están todos los que son, ni son todos los que están. Eso es mucho más amplio, pero el Procurador General de la República entiende que esa es una situación de orden público. Y que hoy que soltaron el asesino de Jaina Ibar, ese asesino cuando mataron a su primo andaba buscando, él andaba y estaba buscando el asesino, y él era el mismo asesino. De manera que ahí hay otros culpables que no han salido a flotar y que son mucho más contundentes que ese grupo que está ahí, y tienen que responderle al pueblo, porque este pueblo está sediento de justicia, de confianza, y no es posible, Vitorino, hermano, tú que eres una pantalla abierta a la conciencia nacional, que los hospitales de este país, la gente se está muriendo por obligación, los que se mueren en los hospitales, son más que los que matan en la calle. Sí, señor. Lo que la violencia que hay en la calle es simple con relación a los y las dominicanas que mueren por obligación, por falta de medicina, por falta de atención, por falta de médicos, mientras hay un grupo selecto con todos los millones del país. Rada, Rada. Mira, y el hombre del lodo, ¿qué te parece la opinión del hombre del lodo? Tú sabes que en el pleito, el aguaje es la mitad del pleito. Sí, sí. Él está tirando pancaditas de ahogado, él sabe que él fue el que más firmó. Ay. De manera que no sean el tonto, él sabe que el pueblo espera que se haga justicia, y no que se haga justicia, que se devuelva el dinero, y que la población vea en qué se invierte, que beneficie a los más pobres. Oíste, Reinaldo. Gracias, tío. Oíste, Reinaldo. Ahora le dicen el hombre del lodo. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Sí, Francisco de aquí, desde el Distrito Municipal de Bautista, San Juan de la Maguera. Su opinión, San Juanero, de la tierra, Efel y Bautista. Venga. Sí. Hágalo, hágalo con más ánimo, ¿eh? Esto es rápido, esto es aquí, en televisión, en televisión, en televisión. Vamos a decirte que ahí, ahí se van a quedar toda la vaca sagrada que hay. Pero esas vacas sagradas se van a quedar ahí en el tema, porque eso es latísimo y ellos lo quieren acontar. Me han ido a lo que quiere ponerse en traer a su medida, que diga la verdad, y el procurador falla cuando dice que ya ahí están todos los implicados. Pero ya cambió el fuete, ya... Que comienza ahora. Él no puede decir que ahí están todos, porque todavía hay mucha investigación que él debe hacerla. No, oye, que ya el procurador cambió de opinión, y eso es lo que estamos valorando ya, porque descartó... Ah. Ahora estamos hablando que ahora cambió de opinión, y dijo que como que dejó abierta la posibilidad de que haya más implicados. Entonces, ¿cómo valoras este cambio? No te me quedes atrás, porque lo hemos dicho y sazonado que ya el procurador cambió de opinión. Buenas. Saludos. Sí, gracias, señor Vitorino. ¿Con quién hablamos? Angelito le habla. Adelante, don Ángel. Sí, yo quería también opinar con respecto a eso. Sí. Que eso, el arca del país, se la han cogido un grupito, y los hospitales... Mire, hoy hace dos meses que la esposa mía me la dejaron morir. Ay, Dios. Yo he llamado a CDN, y he llamado para que investiguen el hospital de Dajabón. Óigame esa atención. Oiga, ese hospital... Usted sabe que un doctor, de que especialista, mirando un bombillo... No, esa señora tiene cuadro en el cerebro. Esa señora, óigale, no se podía mover para trasladarle a Santiago. Ay, Dios. Pero sí le dan de alta a los siete días con un lado muerto. La misma noche volvió y le repitió el infarto. No, pero... Y la dejan morir, poniéndole inyecciones de que se salina. Una mujer que lo que sufrió fue ese infarto. Y le ponen sal, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se llama ese médico? Oiga, se murió de eso. Ay, Dios. La dejaron morir en una camilla de hierro, sin cosas y sin concha ni nada abajo. Atención, Colegio Médico Dominicano. Atención, Ministerio de Salud Pública, al Hospital de Dajabón. ¿Cómo se llama el médico? Oiga, hace dos meses murió esa señora, una señora que estaba... Caminaba un kilómetro y pico diario y le dio el infarto. Ay, Dios mío. Mire, caballero, ¿cómo se llamaba la señora? Carmen Peralta Núñez. ¿Qué médico le atendieron? ¿Cuáles médicos? Imagínense aquí en este hospital de Dajabón, lo más que yo puedo decirle. Aquí no hay especialista. Le digo que me la refieran a Santiago. No hay ambulancia, todas están dañadas. Ay, Dios. No se podía mover, pero sí para darle de alta a los siete días para que le repiquiera el mismo y fallo. Ay, ay, ay. Sí, es posible. ¿A qué edad murió la doña? 62 años tenía. Una mujer joven, una mujer llena de salud, diario, caminaba un kilómetro y pico. No, pero no se justifica, ¿no? Sí. Mire, investigueme los datos del director del hospital. Nombre del médico. Póngaseme para eso. Póngaseme para eso. O sea, o Matías Mella. Sí, sí, póngaseme para eso. Denme más datos. Le voy a dar mi número para que lo anote. 273-6774. Vamos ahora mismo. Vamos. Señores, los apresados van para la fiscalía ya. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Eso es en vivo, directo. Estamos dando seguimiento a cada movimiento de los encartados rumbo al séptimo piso. ¿Verdad? ¿Van para la Suprema o para la fiscalía? ¿Eh? ¿Eh? Para la Suprema, ¿verdad? Van para la Suprema Corte de Justicia. Esa es la avenida George Washington. Ahí estamos. O sea, a las cinco porque han sido convocados todos. Recuerden que el juez Ortega Polanco en la madrugada, hoy en la madrugada, porque hay que decirlo así, a la una de la madrugada del día de hoy, dictaminó este, el reinicio, ¿verdad?, de la fase principal de juicio. Realizando en estos momentos el traslado de las diez personas involucradas y que guardaban prisión de forma preventiva en la Fiscalía del Distrito Nacional, Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, por el caso de los 92 millones de dólares que fueron otorgados como sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht. Se trataba de Ángel Rondón Rijo, representante de la empresa Odebrecht aquí en el país, Bernardo Antonio Castellanos, quien fue ejecutivo de la empresa de generación hidroeléctrica. Asimismo, César Sánchez, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Conrad Pitalu Gailex, que fue también abogado en todo este caso y que estaba también señalado por el Ministerio Público de Brasil. Sí, asimismo el exdiputado y exdirector también de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, Roberto Rodríguez. De otra forma, también estaban señalados y salieron hacia la Suprema Corte de Justicia, donde se le conocerá medida de coerción el ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montaz, Máximo de Olio, exadministrador de EGEID. Asimismo, como Andrés Bautista, ex presidente del Senado y quien todavía funge como presidente del PRM. Radamés de Seguras también es otro de los señalados, quien guardó prisión la noche de ayer y ya llevan ya dos días guardando prisión preventiva por todo este caso. Este era ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Otro de los señalados que no pueden abstenerse del proceso y por los cuales empieza toda la parte de audiencias en la Suprema Corte de Justicia es por el exdiputado Rudy González, también Víctor Díaz Rúa, Tomy Galán, Julio César Valentín, senadores, así como el diputado Alfredo Pacheco, son de los señalados por los cuales se le está siguiendo todo a esta audiencia y hay conocimientos de medida de coerción que serían a partir de las 5 de la tarde hoy. Se recuerda que ayer también se celebró la primera audiencia de este caso donde el juez de instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, recesó para las 5 de la tarde de hoy una audiencia donde se le conocería medidas de coerción a estos 14 acusados por recibir sobornos del caso Odebrecht. El magistrado adoptó la decisión a la 1 y 13 de la madrugada, tras dos horas de haber deliberado y luego de prolongados debates entre los abogados, defensores y también el representante del Ministerio Público, quienes no se opusieron al receso del proceso. La decisión del magistrado Ortega ordena, además de todo el proceso, el desglose de todo este proceso debido a que el imputado Bernardo Antonio Castellanos, otro de los señalados en el facto de los 14, se encuentra fuera del país y asimismo se rechazó anular el proceso como solicitó de parte de los abogados de la defensa. Ortega entró anoche a las 8 y 23 minutos a la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, donde ya le esperaban los 13 de 14 imputados de recibir estos sobornos millonarios, un caso totalmente evaluado por la justicia de la República Dominicana. Estos sobornos millonarios de la constructora brasileña también señalan que estos 10 acusados salieron de la cárcel preventiva de Ciudad Nueva ayer alrededor de las 6 y 7, varias horas antes de que se le conozca la medida de coerción que inició a las 8 de la noche. Ellos van en diversos vehículos de la Policía Nacional asignados con francotiradores y todo el proceso para mantener su seguridad ante cualquier disturbio que se pueda presentar en el trayecto para ser trasladados. En escenas va una guagua totalmente poblada de agentes de la Policía Nacional que están detrás del minibus donde se trasladan a las personas vinculadas con el caso. Varios equipos también de prensa son los que hacen todo este recorrido que desde ayer NCDN le está dando seguimiento. Vamos a resaltar también que el ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montaz, habría puesto en disposición su cargo ante la Presidencia de la República. Todavía la Presidencia no ha emitido una opinión formal. Además de esto, estaría el juez de instrucción especial asignado a este caso es Francisco Ortega. Este ha seguido fielmente todo el caso durante el trayecto. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos transmitiendo directamente en vivo nuestra compañera Daya Sena. ¿Verdad? Ya ahí está. Mírenle cómo anda detrás de los encartados del contingente militar como toda una maestra. Buscando y persiguiendo la noticia, el protagonista de la información. Vamos a ver, vamos a escucharla. Ahora están tratando de hacer un tipo de cadena para evitar que los medios de comunicación interfieran con la entrada de varios de ellos. Se le está conociendo en la jurisdicción especial de la Suprema Corte de Justicia debido a que hay dos senadores y un diputado de la República Dominicana vinculados con el caso. Estos, como ya señalábamos el día de ayer, no pueden ser aprestados porque todavía hay una legislatura pendiente y todavía falta saber si ambos hemiciclos le quitarían la inmunidad parlamentaria que estos poseen. Nosotros estamos fielmente viendo cómo ya se están organizando en la parte trasera. Bien, seguimos transmitiendo en... Eso es lo que estoy diciendo, que seguimos transmitiendo en directo. ¿Verdad? Las incidencias del traslado de los encartados desde la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta la Procuraduría, hasta la Sala Suprema de la Suprema Corte de Justicia, la Sala Augusta, quise decir, de la Suprema Corte de Justicia. El contingente militar, encabezado por un general de generales todavía no identificadas, de alta gradación, equipo y contingente de alta gradación, o sea, de alto grado, coroneles, tenientes coroneles mayores, lo están bajando por el sótano de la Procuraduría donde hay ascensores privados. Esto para, obviamente, evitar el tumulto y se despierte la curiosidad de los circundantes. Seguimos con nuestra compañera Daya Sena, que esté en el lugar de los hechos. Y es ya las personas que han sido trasladadas hasta la sede de esta Procuraduría General de la República, cerca del Ministerio Público y donde también se encuentra la Suprema Corte de Justicia, en su cuarto y séptimo piso. Ángel Rondón Ríos, representante de la empresa Odebrecht. Bernardo Antonio Castellanos, ejecutivo de la empresa de generación hidroeléctrica. César Sánchez, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Conrad Pitaluga, el exdiputado y exdirector de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo. Roberto Rodríguez, el ministro de Industria y Comercio. Y Juan Temístocles Montaz también. Máximo de Olio es otro de los que figuran en estos expedientes. Este fue exadministrador de EGEID, Andrés Bautista, ex presidente del Senado y vicepresidente y presidente también del Partido Revolucionario Moderno. Ya en estos momentos tienen que estar adentrándose por los ascensores hasta dirigirse a la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, donde se le estaría conociendo a las cinco de la tarde o a partir de las cinco de la tarde por el juez de instrucción especial de esta Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, las medidas de coerción a estos involucrados en el caso de Odebrecht. Recordar que la República Dominicana se debatió todo el tema de que fueron 92 millones de dólares los que se llevaron a cabo como tipos de soborno dentro de la empresa Odebrecht a funcionarios dominicanos para de esta forma lograr concesión para los contratos de construcción de obras. Estos 92 millones de dólares que fueron entregados en sobornos se logró de parte del Estado Dominicano, el Ministerio Público, lograr un acuerdo también con la empresa brasileña Odebrecht para que indemnice o rezarza al gobierno dominicano y al Estado Dominicano por un monto que el duplo de estos 92 millones de dólares, alcanzando ya los 184 millones de dólares de parte de esta empresa brasileña a la República Dominicana, de los cuales ya se han pagado alrededor de 30 mil pesos. Debemos resaltar que todavía se encuentran integrándose y entrando por el sótano. Algunos representantes del Ministerio Público que están llegando ya están también haciendo entrada a la Sala Augusta. Entrando a la Sala Augusta ya se encuentran varios de estos implicados en el caso 10 en total hasta el momento. Todavía también haría falta de algunos de los legisladores y también el diputado. Como están viendo en sus pantallas ya están casi entrando y sentados ya en la Sala Augusta de esta Suprema Corte de Justicia donde aproximadamente a las 5 de la tarde en adelante iniciaría todo el proceso de conocimiento de solicitud de medidas de coerción. Totalmente sentados ya se encuentran estos implicados, entre los cuales vamos a resaltar los nombres de los 10 que guardaban prisión preventiva en la Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Se le conociera todo el caso de medidas de coerción. También Ángel Rondón Rijo, representante de la empresa brasileña Odebrecht en la República Dominicana y como este era el gerente comercial el que figuraba como la persona que había tomado esos 92 millones de dólares y repartirlos entre los diversos personajes que ya se encuentran involucrados en todo el caso. Además de esto está Bernardo Antonio Castellanos, un ejecutivo de la empresa de generación hidroeléctrica. César Sánchez, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Con Ralfita Lugo, quien es también señalado por el Ministerio Público de Brasil. Este ya había sido señalado por el mismo Ministerio Brasileño como uno de los abogados a los cuales parecían en la mayoría de los papeles de supuestos sobornos que eran entregados por la empresa brasileña a nivel mundial para ellos, específicamente también en Latinoamérica, realizar su repartición de sobornos. Debemos resaltar también que Roberto Rodríguez también se encuentra presente aquí. Este está también como parte de posibles vinculaciones por haber negociado concesiones de contratos de construcción de obras para la empresa brasileña. El ministro de Industria y Comercio, Juan Ernesto Glesmontaz, Máximo de Olio, es administrador de la EGI, entre otros. Todavía estarían ya en... Ahí están viendo parte de las transmisiones en vivo que se están realizando en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Aquí en su quinto piso estarían ya ellos tomando en cuenta todos los motivos. Ayer debemos recordar que a la 1.30 de la mañana fue cuando... De la madrugada, perdón, fue cuando se deliberó y luego de los prolongados debates de parte de los abogados defensores y también de representantes del Ministerio Público se logró recesar para hoy martes a las 5 de la tarde todo este caso y conocimiento de medidas de coerción. El magistrado adoptó esta decisión... ...de liberación... ...de todo el proceso debido a que el imputado, Bernardo Antonio Castellano, que era parte o ejecutivo de EGI, no se encontraba en el país. Este ya había mandado un comunicado a diversos medios de comunicación donde explicaba cómo estaba este que no se encontraba vinculado con todo el caso. Así que esta es parte de las cosas y cómo se está manejando todo este Ministerio Público y también la entrada a la Suprema Corte de Justicia de estos 10 implicados en el caso Odebrecht. De esta forma yo retorno con usted al estudio. Gracias compañera. Ahí están. Bueno, pudimos ver, apreciar, tenemos varias cámaras, ¿verdad? Ya insertas en el ambiente de la sala, en el séptimo piso de la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Pudimos ver ya los principales encartados, por lo menos los nombres más sonoros que les diremos y mencionaremos cuando regresemos de estos mensajes.